Saludos de paz y bien, mi nombre es José Estrán Bautista Vargas y hoy les voy a presentar mi historieta, que es basada en fantasmas a domicilios Su autora es María Fernanda Heredia Este es Lucas, un niño muy peculiar que le tiene miedo a todo La familia de Lucas es muy extraña Este es su tío Federico, quien colecciona toda clase de bichos Esta es su tía Marlene, ella una chef muy singular Todos los ingredientes que usa en la cocina tienen que ser machos Su primo Ubaldo no se queda atrás, es súper extraño Dice que él se comunica con extraterrestres Nadie en este planeta lo entiende Pero sin duda, lo más extraño de su familia son sus abuelos Él es un gigantón y ella una señora Le gordel, pero lo que los hace súper claros es su negocio Que es el más extraño de la ciudad El declaro de su oficina dice fantasmas a domicilio Su abuela da clases de sustos para la oficina y el hogar Mientras su abuelo es más artístico Él le da clases de actuación y música Y también enseña a reír de manera tenebrosa Mucha gente llama a su negocio pidiendo fantasmas Y su abuela se encarga de enviar al fantasma indicado Pero un día el negocio comienza a decaer Las personas ya no se estaban atemorizando E incluso ya no creían en los fantasmas Y el negocio puede ser la... Así que los abuelos de Lucas agarraron sus cosas Y se fueron a dar una vuelta por el mundo Pero nadie sabía que muy pronto todos se lamentarían Que los fantasmas estuvieran extinguiendo Un día Lucas se dio cuenta que algo extraño comenzaba a suceder Nadie en la ciudad se podía abrazar o besar Y lo peor, al parecer nada a nadie le importaba Un día estando Lucas en la montaña lusa del parque de diversiones Un fantasma se sentó junto a él Lucas se asustó muchísimo Salió corriendo a su casa Pero el fantasma no se apartó de su lado Lucas intentó espantarlo con un crucifijo y con ajo Pero nada funcionó El fantasma se presentó Su nombre era Lino Y necesitaba encontrar a los abuelos de Lucas Pero el niño le pidió que se fuera Y que nunca volviera Y así lo hizo Lino Pero todo empeoró una mañana En que nadie en la ciudad podía decir las palabras mágicas Todos parecían contagiados con una terrible epidemia Que alejaba a las personas Las palabras y gestos de cariño se perdían cada minuto Llegó el día del cumpleaños de Lucas Y debido a la epidemia Su familia no se acordó y no olvidó felicitarlo Al parecer nadie recordaba las fechas importantes Pero sonó el teléfono Eran los abuelos de Lucas Que habían llamado a felicitarlo Lucas le contaba a la abuela Todo lo que estaba sucediendo Su abuela le dijo que debía encontrar a Lino Porque solo un fantasma Ayudaría a eliminar la epidemia Y debía hacerlo cuanto antes Porque las cosas empeorarían Y ya nadie se preocuparía por nadie Lucas buscó y buscó a Lino Un día lo encontró en la mansión Tenebroso del parque de diversión Y aunque estaba muy asustado Logró hablar Lino le dijo a Lucas Que la única manera Para que la ciudad volviera a la normalidad Era que los pantalmas regresaran Así que Lino y Lucas contactaron a muchos pantalmas Y todos decidieron abrir el negocio Para que así todo volviera a la normalidad La primera misión estaría a cargo de Seguismundo Uno de los fantasmas más experimentados Asustaría a la familia Herboso Hurtadillas Primero asustaría a la señora Mientras ella se bañaba Seguismundo usaba todas las técnicas Pero no lograba asustar a la señora Herboso Cuando ya iba a abordar la misión Lucas le dio indicaciones a Seguismundo En realidad la señora Herboso Era sorda Y no había escuchado al fantasma Pero apenas se colocó su aparato para escuchar Oyó a Seguismundo y salió corriendo a su favorita Llamando a su esposo Seguismundo logró su misión Asustar a toda la familia Herboso Hurtadillas Quienes se abrazaban Y así todos los fantasmas Fueron por la ciudad Asustando a todo el mundo La gente comenzó de nuevo a abrazarse Y a besarse Y de nuevo Fantasmas a domicilio Recuperó su éxito Se abrieron sucursales En muchas partes del mundo Donde la gente había olvidado Para qué servían los abrazos Todos se recuperaron Lucas lo pudo comprobar Cuando Devorita Azkallanza La niña más fea del colegio Le dio tremendo beso Lucas salió corriendo Como si hubiera visto un fantasma Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh